La guitarra es un instrumento que está diseñado para que seas un idiota Sí, es un poco fuerte la frase, pero realmente creo que tiene algo de verdad y me gustaría que lo discutamos todos juntos Pensad conmigo dos segundos Cuando aprendes guitarra, por ejemplo, cuando aprendes escalas, ¿no? ¿Qué es lo que aprendes? Aprendes un dibujo La pentatónica, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué haces cuando querés tocar la pentatónica de otra escala? Bueno, basta con ir a otro traste y hacer lo mismo, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Ni siquiera necesitaste saber las notas de una escala o de otra Simplemente fue trasladar un dibujo Ok, pensalo también con los acordes, por ejemplo Si sabés este acorde mayor Aunque no sepas ni las notas que tiene, lo mueves a otro traste Por ejemplo, el traste 5 Y te alcanza esa información para saber que estás haciendo un La mayor Porque sabés, la nota más grave Y como tirás un dibujo de acorde mayor, ya está Es un acorde mayor En ninguno de los casos necesitaste saber realmente qué estás haciendo Las notas, ningún tipo de teoría, nada Porque la guitarra te lo permite No te pide realmente que sepas otra cosa Muy a diferencia de instrumentos como el piano, por ejemplo Lo que uno ve exactamente qué notas está tocando Y cuando toca escalas o acordes está viendo de manera mucho más clara Qué nota está presionando en cada caso Por lo dejado de presentarme, mi nombre es Martín de Guitarra Libre El canal donde exploramos cómo liberar nuestro potencial como guitarristas Y hoy te voy a hablar del círculo de quintas Y cómo lo puedes usar para entender la música Y ir un poco más allá de esto de los dibujos Y realmente entender Bueno, empezamos por lo básico ¿Qué es el círculo de quintas? Es este diagrama que estás viendo en pantalla Y si te fijas, son todas notas Unas al lado de las otras Y son quintas entre sí Eso quiere decir que si agarrás, por ejemplo Arriba de todo está el Do En la guitarra haces un power chord Estás tocando una quinta, ¿no? La nota que estás tocando en la quinta cuerda Es un Sol Por eso el Sol está al lado del Do En el círculo de quintas Si seguís apilando quintas Aparece el Re La Mi Si Y así podemos seguir Bueno, ¿y para qué sirve este diagrama? Que aparentemente hasta ahora os parece bastante inútil Bueno, básicamente es un mapa Que te va a responder algunas preguntas súper importantes Como por ejemplo ¿Qué notas tiene determinada escala? ¿O qué acordes tiene determinada escala? Entre muchas, muchas otras cosas Pero bueno, vamos a empezar por lo más básico Que es cómo saber las escalas relativas en el círculo de quintas Y esto es algo como muy, muy sencillo Para quienes no sepan Una escala relativa es cuando tenés dos escalas Que tienen las mismas notas Pero son escalas distintas Por ejemplo, si estás en la escala de Do mayor No, tenés las notas Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si Y hay una escala menor que tiene exactamente las mismas notas Que es La menor Tiene las notas La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol Que son exactamente las mismas que Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si Pero empezando en La, ¿no? Por eso son escalas relativas Bueno, si vos querés encontrar automáticamente cualquier escala relativa de la vida Podés mirar el círculo de quintas Y te vas a fijar que en el círculo externo tenés las escalas mayores Por ejemplo, Do Y abajo vas a tener la escala menor relativa En ese caso, La menor Para Sol mayor la escala relativa es Mi menor Para Re mayor la escala relativa es Si menor Y así podemos seguir Bueno, esto está muy bien Pero todavía es muy básico A mí me gustaría ahora que hagamos algo mucho más interesante Que es averiguar todas las notas de cualquier escala mayor o menor Y para eso nos vamos a parar en el círculo de quintas Y vamos a reconocer dos lados, ¿sí? Pero primero, parémonos un segundo en el Do La escala de Do mayor o la de La menor Bueno, ahora vamos a hablar de las mayores Pero podríamos estar hablando siempre como con sus relativas también La escala de Do mayor no tiene ningún sostenido ni ningún bemol, ¿sí? Cero alteraciones Como te dije antes, las notas son Do, Re, Mi, Fa, Sol, Así No tiene ningún sostenido Bueno, a medida que nos movemos para la derecha en el círculo de quintas Van a ir apareciendo sostenidos Y van a ir apareciendo sostenidos de manera gradual Es decir, la escala que está inmediatamente a la derecha, que es la de Sol Esa tiene un sostenido La que le sigue es Re Y esa tiene dos sostenidos Así seguimos Entonces inmediatamente sabemos que la escala de Re mayor tiene dos sostenidos Pero todavía no sabemos cuáles Bueno, eso es porque todavía no sabemos el orden de los sostenidos El orden en que aparecen los sostenidos en cualquier escala mayor Y es siempre el mismo Y está en el círculo de quintas también Es Fa, Do, Sol, Re, La, Mi, Si Entonces, volviendo a la escala de Re Si la escala de Re tiene dos sostenidos Y el orden de los sostenidos es Fa, Do, Sol, Re, La, Mi, Si Simplemente hay que contar los primeros dos sostenidos de ese orden Y esos son los sostenidos de la escala de Re O sea, Fa y Do Por si no queda del todo claro La escala de Re mayor tiene las notas Fa sostenido, Do sostenido Y el resto, las otras cinco notas de la escala son dos naturales Otro ejemplo sencillo Nos paramos en Mi, por ejemplo Es una escala que tiene cuatro sostenidos Entonces, si el orden de los sostenidos es Fa, Do, Sol, Re, La, Mi, Si Agarro los primeros cuatro Fa, Do, Sol, Re Y esas son las notas que son sostenidas en la escala Todas las demás son naturales Bueno, ahora suponete que queremos buscar una escala que tiene bemoles Por ejemplo, la escala de La bemol mayor Bueno, vamos a agarrar el círculo de quintas Y vamos a mirar que esa escala está del lado de la izquierda, ¿no? Está del lado de los bemoles Entonces, si nos fijamos y contamos Vamos a ver que la escala de Fa tiene un bemol La escala siguiente tiene dos La escala siguiente tiene tres Y ahí llegamos a la escala de La bemol que tiene cuatro Bueno, ya sabemos que la escala de La bemol tiene cuatro bemoles Pero no sabemos cuáles ¿Por qué? Porque todavía no sabemos el orden de los bemoles O sea, la lógica es muy parecida Lo que pasa es que el orden de los bemoles es distinto No es Fa, Do, Sol, Re, La, Mi, Si Es exactamente al revés Es Si, Mi, La, Re, Sol, Do, Fa Pero a partir de acá, la historia es más o menos parecida Si sabemos que La bemol tiene cuatro bemoles Contamos los primeros cuatro, ¿no? En vez de Si, Mi, La, Re, Sol, Do, Fa Contamos Si, Mi, La, Re Esos son los bemoles de la escala de La bemol mayor Todas las demás notas son notas naturales De esta manera podés averiguar todas las notas de todas las escalas Incluso si no tenés la guitarra encima Aunque sos un poco más dependiente de tener el círculo de quintas adelante O de poder armarlo si te lo sabes de memoria Ahora, los músicos más experimentados tienen otra manera de hacer esto Que es bastante, bastante más práctica Pero requiere que sepas de memoria el orden de las alteraciones, ¿no? Fa, Do, Sol, Re, La, Mi, Si para los sostenidos Si, Mi, La, Re, Sol, Do, Fa para los bemoles Lo mismo que te decía antes ¿Cuál es esta otra manera? Bueno, que si tenés una escala que tiene sostenidos Que está del lado de la derecha del círculo de quintas Lo que podés hacer es pensar el orden de los sostenidos ¿Sí? Fa, Do, Sol, Re, La, Mi, Si Por eso te lo tenés que memorizar Y decirlo hasta que cuentes la séptima nota de la escala que estás buscando O sea, si estamos buscando la escala de Re ¿No? ¿Cuál es la séptima de Re? La séptima de Re siempre es la nota anterior a Re ¿No? Que sería Do O sea que si yo quiero saber las alteraciones de la escala de Re mayor Digo Fa, Do, Sol, Re, La, Mi, Si Hasta nombrar esa séptima Hasta nombrar ese Do O sea que digo Fa, Do y paro Porque ya nombré el Do ¿Bien? ¿Qué pasa si quiero trabajar con la escala de La mayor? Bueno, lo mismo, ¿no? ¿Cuál es la séptima de La mayor? Acá tengo el La La nota anterior es Sol Ok, voy a decir Fa, Do, Sol, Re, La, Mi, Si Hasta que nombre el Sol Y ahí voy a parar Fa, Do, Sol Esos son los sostenidos de la escala de La mayor Ese es un trucazo y recomiendo mucho, mucho que lo apliquen Bueno, para el lado de los bemoles también se puede aplicar Es un poquitito distinto Tenés que recordar el orden de los bemoles Que es Si, Mi, La, Re, Sol, Do, Fa Ya lo mencioné un montón de veces Ya debo estar pudriendo más de uno Pero ahora lo que vas a hacer es nombrar Si, Mi, La, Re, Sol, Do, Fa Hasta que nombres la escala en la que estás Y te pases uno Parece como todo muy complejo Pero es bastante sencillo Por ejemplo, imagínate que querés lograr Encontrar las notas de la escala de Si bemol mayor Bueno, vas a decir Si, Mi, La, Re, Sol, Do, Fa Hasta que nombres Si Y te pases uno O sea, Si, Mi, La, Re, Sol, Do, Fa Si es la primera nota O sea que ya la nombré inmediatamente Si Y me paso uno Si, Mi Esos son los dos bemoles de la escala de Si bemol mayor Ya hay tantas palabras técnicas acá Que parece realmente difícil Esto de Estoy nombrando mucho de escala mayor Estoy nombrando muchos bemoles Esto del orden en que aparecen E ir contándolos Y parece muy complejo Pero te voy a dar un ejemplo más Cosa que sea súper, súper clara Volvamos a La bemol mayor Por ejemplo Bueno, voy a nombrar el orden de los bemoles Si, Mi, La, Re, Sol, Do, Fa Hasta nombrar el La Y voy a nombrar uno más ¿Sí? Entonces digo Si, Mi, La Y me paso uno más Re Esos son los bemoles de la escala de La bemol mayor El resto de las notas Sol, Do, Fa Son todas notas naturales Ahora bien Hay otro uso muy, muy práctico Del círculo de quintas Que no tiene que ver con obtener Las notas de una escala Esto está bastante cubierto Sino que tiene que ver con obtener Los acordes de una escala De una tonalidad ¿Querés componer? ¿O querés hacerte mucho más fácil El trabajo de sacar canciones de oído Y pegarle a los acordes que tiene la canción? Bueno Saber los acordes de una tonalidad Es un paso fundamental Si agarrás el círculo de quintas Y te paras en Do Por ejemplo Los dos acordes que tenés al costado Los adyacentes Digamos que va a ser Fa Y Sol Junto con el Do Esos tres juntos Son tres acordes mayores Que hay en la tonalidad de Do mayor Ahora si agarrás exactamente Los tres que hay por debajo Tenés los tres acordes menores Que hay en la tonalidad de Do Y justo a la derecha De los acordes menores Como un pequeño apéndice Tenés el acorde semidisminuido Que vas a encontrar en toda escala mayor O sea que si estamos en Do mayor Tenemos los acordes Do Fa Sol La menor Re menor Mi menor Y el Si semidisminuido Bueno y esto mismo Lo podés aplicar a cualquier tonalidad Simplemente basta con mover Este marcado que hicimos En el círculo de quintas Y trasladarlo al lugar correcto Por ejemplo La escala de Mi Tiene los acordes mayores Mi La Y Si Los acordes menores Do sostenido menor Fa sostenido menor Y Sol sostenido menor Y el acorde Re sostenido Semidisminuido Un pequeño disclaimer Así muy rápido Cuando empezás a meterte En la parte de abajo Del círculo de quintas Bueno hay una escala Que se puede nombrar De una manera o de otra Que es el Fa sostenido O el Sol bemol Depende si lo querés mirar Desde el lado de los sostenidos O bemoles Porque en cualquier caso Tiene seis sostenidos O seis bemoles Entonces nada Fijate que ahí El círculo de quintas Te da como dos opciones El Re sostenido O el Mi bemol Como el acorde Semidisminuido Que te nombraba recién Bueno elegimos el Re Porque estamos del lado Del sostenido No estamos pensando Los acordes de Mi mayor Bien y que pasa Con las escalas menores Bueno es super sencilla La respuesta Porque básicamente Es exactamente lo que hicimos Pero fíjate En vez de buscar Los acordes de Do mayor Vas a pensar Que estás buscándolo Desde el cuadradito de abajo Desde La menor Y como tienen Las mismas notas La menor Y Do mayor También tienen los mismos acordes O sea que Todos los acordes de la escala Son exactamente los mismos Que los del Do mayor Lo mismo pasa obviamente Con las notas Cuando averiguamos Que alteraciones Tiene una escala Y demás Bueno si te fijas En la escala relativa Siempre tienen las mismas notas Entre sí Por eso son relativas Bueno ahora que aplicamos Todo esto Tenés la parte teórica Un poco más aceitada Ya sabés Obtener por lo menos Todas las notas De cualquier escala mayor O cualquier escala menor Pero si querés llevarlo a la práctica Y poder tocar absolutamente Cualquier escala que quieras En la guitarra Hacé clic en este video Que tengo un tip Que te va a cambiar la vida Nos vemos allá